Nuestro protagonista del foco de hoy es Cultura Viva, helenista, borgiano, bibliófilo, académico de la Real Academia de la Historia y profesor de investigación del CSIC. Posee una importante obra como poeta, ensayista y traductor de los grandes clásicos y obras en francés medieval, provenzal, inglés y alemán. Como podrá imaginar usted, es dueño de una biblioteca joya. Le cuento a usted que empezó derecho pero terminó en filología clásica con premio extraordinario y doctorado incluido. Ha sido director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura. Entre otros muchos premios ha obtenido el de la Crítica por la Caja de Plata, el Nacional de Traducción por su versión del Cantar Baltario Latino, el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid y el Gil de Viedma, entre muchos otros que yo no sigo aquí porque podría seguir y seguir. Si lee usted sus poemas sabrá que la mayor parte de la obra poética está recogida en los mundos y los días. Pero hoy más, mucho más, con la excusa de la publicación por cátedra de la recopilación de El triunfo de estar vivo, disfrutamos de él. Bienvenido Luis Alberto de Cuenca. Bienvenida, querida María. Qué placer tan grande tenerte. El placer es mío. Eres poeta de poesías que a veces son humorísticas, divertidas, a veces tristísimas, a veces las dos cosas. ¿Con qué estado de ánimo escribes? ¿Tiene el poeta la obligación de estar triste o puede escribir? No, puede escribir desde la euforia y desde la alegría. Pero es cierto que, y lo has dicho muy bien, mi poesía está trufada de tristeza y de alegría a la vez. Porque en el fondo la vida es eso, momentos de alegría y momentos de tristeza. Y la poesía lo que hace es reflejar la vida. Has escrito deliciosos poemas de amor. Y bueno, algunos son listos, pero hay poemas de amor que son verdaderas declaraciones. Cuando se escribe eso, ¿uno está pensando en un amor real? ¿Está inspirándose en alguien a quien quiere o a quien quiere conseguir? ¿O es pura ficción? No, no es pura ficción, pero tampoco es pura realidad. Está, de algún modo, dirigiéndose al eterno femenino. A un eterno femenino que incluye a todas las mujeres del mundo. Su nombre era el de todas las mujeres, digo yo en una de mis antologías. Que, por cierto, fue un disco de loquillo. Y la verdad es que creo que siempre hay un perfil de mujer detrás, pero es el perfil compuesto por muchos perfiles a la vez. Me viene a la cabeza ese maravilloso desayuno con el que más de uno habrá conquistado enamorado, ¿no? Te mandan ese poema y te enamoras. ¿Te ha servido a ti para esas líneas lo de ser poeta? Ser poeta siempre viene bien, de vez en cuando puede ser un buen señuelo para ligar. Ligar. Pero sobre todo lo que más ilusión me hace es que liguen los demás con mis poemas. Porque utilicen mis poemas para ligar. Y ese poema yo creo que ha dado mucho resultado en cuanto a relaciones humanas. Y hablando de amor, está la tristeza de amor, la visita del cuervo al poeta. Y esa visita está presente en tu obra también. Como la constatación de la muerte de la amada, la desaparición definitiva de ella. Mira, ¿qué importancia tiene el cuervo de Edgar Allan Poe en tu obra? Pues mira, tiene mucha importancia porque Edgar Allan Poe perdió a su amada. Y yo perdí también a mi amada. Mi primera novia murió a los 19 años en un accidente de automóvil. Entonces, pues eso me ha marcado decisivamente. Y tengo un poema que se llama El cuervo, uno de mis poemas más ambiciosos que cuento toda esa historia. Fíjate, te iba a decir ahora, ¿la producción poética va unida a la biografía? El poeta indiscutiblemente hace autobiografía, quiera o no. El poeta sí. El novelista puede hacer autobiografía en unas ocasiones y en otras no. El poeta siempre está haciendo autobiografía. Lo que ocurre es que puede ser una autobiografía falsa, una autobiografía verdadera. Pero siempre autobiografía. ¿La poesía es verdad o contiene? También puede, porque tú dices, siempre está uno contando de lo que siente, de lo que vive, pero puede tener una parte de imaginación de repente de un recodo que dices no hay verdad alguna. Sí, yo creo que sí, que puede haber poemas que pueden parecer extraordinariamente autobiográficos y no serlo. Y en cambio otros no parecerlo y serlo. Eso es lo que decía Pessoa. El poeta es un fingidor que finge que es dolor el dolor que de verdad siente. Decías que tú sufriste ese dolor de amor, ¿no? La visita del cuervo al poeta en tu caso. Sobre todo mi primer amor, ¿no? Cuando tenía 20 años, sí. Claro, que además los dos trabajabais juntos y vivíais con ilusión. Ha salido ahora un libro precisamente que se llama Los poemas a Rita, que son parte de los poemas que he dedicado a Rita en los últimos 50 años. Tú empezaste por eso en la poesía, creo, ¿no? Fue como tu impulso. Pero el poeta nace o se hace. Nace. Sí, convencido de que nace. Estás condenado a ser poeta irremisiblemente, cromosómicamente condenado a ser poeta. Luis Alberto, ¿limita lo políticamente correcto al poeta, a la cultura definitiva? A mí no. A mí no tengo poemas muy policialmente incorrectos. No me limita nada. Mirando al mundo de hoy, ¿ves poesía, te inspira para escribir poesía? ¿O tienes que ir dentro de ti? Yo creo que el mundo también me inspira. El mundo es maravilloso, es terrible, pero también maravilloso. Entonces, todos los poetas que en el mundo han sido, desde la antigüedad hasta nuestros días, han vivido el mundo como una experiencia poética. Has dedicado poemas a Guillermo de Aquitania, ese primer poeta en lengua provenzal, ¿no? Todo un referente. ¿Qué es para ti, Guillermo de Aquitania? Pues el primer poeta de Occidente. El poeta que inaugura la poesía occidental en el siglo XI y el poeta también que la clausura, porque un tipo que de repente escribe, haré un poema de la pura nada, es alguien que está inaugurando y clausurando al mismo tiempo. ¿Y Borges? Si te digo la palabra Borges. Por lo tanto, dices la palabra Borges y salto de alegría y de júbilo y de admiración. Conservantes, el escritor más importante en lengua castellana. ¿Tú prefieres, creo que lo sé, pero vamos ahí con la pregunta, ¿tú prefieres al Borges poeta o al narrador con esos cuentos? Yo prefiero al poeta. Empecé con Borges narrador, me fascinó su mundo, me sigue fascinando, pero como poeta creo que tiene mayor accesibilidad a más tipo de gente, a más género de gente y lo admiro aún más como poeta. ¿Qué poemas despiertan en ti la pasión por la poesía? ¿La despertaron en un origen? Ah, sí, pues, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez había dos tomos en casa de mis padres, de sus primeros libros de poesía uno y los libros de poesía el segundo, que me iniciaron en la poesía. ¿Y siguen siendo esos poemas también los referentes para ti? No, yo creo que no, que eso ha cambiado con el tiempo. Juan Ramón Jiménez ahora me parece un poeta excepcional, pero no creo que esté en el sustrato de mi poesía como estaba al principio. ¿Cuáles serían ahora? Bueno, estabas diciendo, Borges, sin duda, que es lo más para ti. Si te tuviera que pedir tres poemas, esos que dices, para mí son los mejores, sin duda, ¿hoy cuáles serían? Pues el otro poema de los dones de Borges, del que hablábamos hace un minuto fuera de micrófono. Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, o por la muerte de su padre, para ser exactos. Y, por ejemplo, todos los poemas que configuran el diván de Tamariz, de Federico García Lorca. Has traducido a los clásicos, esa poesía épica, hoy se hace lírica. ¿Tú los colocas en el mismo peldaño de valor, la épica y la lírica? No, la épica la considero mucho más importante ontológicamente que la lírica. La lírica me parece un arte menor comparado con la épica. Lo que pasa es que en el mundo en que vivimos ya la épica no tiene sentido, porque ya no hay Volksgeist, que decían los alemanes. El espíritu popular de los pueblos se ha perdido con la globalización. ¿Qué son para ti los clásicos? ¿La epopeya de Gilgamesh, la Odisea, la Iliada, la Eneida? Si te digo todo eso, ¿qué es para ti? Son valores permanentes que sirven en todo momento y para siempre, y que van a estar ahí cuando el hombre haya evolucionado y se haya convertido en otra cosa y seguirán allí los clásicos, confortándole, sirviéndole de modelos, modelos exclusivos, unos modelos exclusivos que anuncian en el mundo de la moda. Son como modelos que solo son ellos los que lo pueden llevar. Decía al principio que tienes una biblioteca joya, he tenido la suerte de conocerla, con primeras ediciones de Drácula, del Conde de Montecristo, de Sherlock Holmes, bueno, es que es una auténtica maravilla estar ahí, impregnarse, pero también tienes cómics, tienes a Asterix Yobelis, tienes a Tintin, que tú eres tintinófilo. El cómic siempre ha sido una constante en mi vida. ¿Sigues leyendo cómic? Por supuesto. Además, tú viste en el salón de la biblioteca todos los almarios están llenos de tebeos. De tebeos y de figuritas de los tebeos también. Soy muy aficionado a los cómics y de hecho, pues ahora me acaban de invitar para un nuevo certamen de cómics que hacen en Valencia. La zona de Valencia es muy importante para el cultivo del cómic. Sabes que en 2021, en Canadá, destrozaron algunos cómics. Creo que incluso los quemaron, que eran de Tintin, de Asterix Yobelis y de Luke y Luke, porque decían que eran incorrectos. Eso es absolutamente repugnante. Es una de las cosas más odiosas. Ellos se creen que están defendiendo la libertad cuando lo único que hacen, quemando esas cosas, es hacer lo mismo que hacían los nazis con las obras que consideraban antinazis. Un absurdo. Porque, digamos, dictaminar con ojos del siglo XXI lo que se escribió o lo que se dibujó en el año treinta y tantos, como por ejemplo Tintin en el Congo, pues es absurdo. Hay que ponerse en la época en la que se escriben. Todo es historia. Se dibuja las cosas. Todo es historia. Pero ya sabes que en este maldito país, y en otros países también, porque Canadá también le metió la pata, pues se quiere reescribir la historia, lo cual es absurdo. La historia no es más que una. Luis Alberto, ¿es posible que lo políticamente correcto esté acabando con la cultura? Quizá incluso con la cultura, con la historia de Occidente en su conjunto. Yo creo que sí. Yo soy muy occidentalista, creo en Occidente por encima de todo. Me parece que es una burla trágica el hecho de que los mismos occidentales estén dinamitando su propia cultura desde dentro. Tú fuiste secretario de Estado de Cultura. ¿Despolitizaste la cultura? Que digamos que es una gran labor la que realizaste ahí. Sí, la despoliticé por completo. Yo soy la antítesis del sectarismo. Creo que hay personas que valen y personas que no valen. Y hay que apostar por los que valen, sean de derecha, de centro, de izquierda, de cualquier sitio. Claro, porque ahora se tiende a politizar también la cultura, ¿no? Y como dices tú, la cultura no tiene colores, ni tiene bandos, pero parece que se la han atribuido unos. Sí, de una manera absurda. Incluso lo malo no es que se lo hayan atribuido unos, sino que los otros se lo han atribuido también a los unos. O sea que digamos que están de acuerdo los unos y los otros en que la cultura es de izquierdas, cuando la cultura no es de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, de todos. Pero ¿y cómo se consiguió eso? Uno mira y dice, ¿cómo es posible? Pues como el agua que va, digamos, minando la roca poco a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que mucha gente, incluso conservadora, pues ha dicho que la cultura pertenece al orden de la izquierda, lo cual es absurdo. ¿Tú crees que eso puede estar condicionando la libertad de expresión realmente y la creatividad de la gente dedicada al mundo de la cultura? Porque tenga miedo de lo que piensen sus seguidores, de sus lectores, de lo que piensen incluso los de su bando o los del bando contrario. Entonces ya dice... Estoy totalmente de acuerdo, María. O sea, existe una censura tan fuerte, yo diría que mucho más que la del franquismo, porque la del franquismo era una censura política y es una censura en todos los órdenes de la vida. De modo que me parece que estamos viviendo un momento en el que tenemos que dar testimonio de que queremos libertad y no censura. ¿Y cómo ves con esto que estamos diciendo la cultura de hoy aquí en nuestro país? Y si miramos también al plano internacional, porque parece que esto es una ola. Es una ola, sí. Y por eso hay también una reacción a esa ola. Espero que esa reacción funcione. Pero realmente es terrible el tema de que no se puede decir nada a todo, no se pueden contar chistes de determinados colectivos, todo es una especie como de censura tremenda. Claro, con esto que estás diciendo, ¿llegamos quizá al punto en el que la tolerancia excesiva y el buenismo se han podido comer la verdad? ¿Se la están comiendo? Es que ya la verdad no existe, ya la posverdad, como se dice últimamente, es lo que se lleva ahora. Y esa posverdad no tiene nada que ver con la verdad. Y yo creo en la verdad. En algún poema tú dices que no descendemos del mono, que descendemos del lobo. Del lobo. ¿Puede tener esto algo que ver? Nuestra naturaleza intensa. Pues puede ser, porque ya dijo Hobbes que el lobo era, digo, el hombre era lobo para el hombre, ¿no? Sí. La verdad es que somos carnívoros, somos agresivos y la guerra forma parte de nuestro modo de ser, es terrible, pero es cierto. Si hablamos de incorrección política, que por cierto, tú te convertiste como en el referente de la incorrección también, ¿no? Con un poema. Sí, exacto. Con un poema. Con un poema que no pude publicar cuando estaba en la Secretaría de Estado, lógicamente, pero que luego se ha hecho bastante conocido. ¿Nos lo recuerdas un poco? Sí, cómo no. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubio. Otro ejemplo, que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sordida tarea de cargarse el planeta. Pues ahí está esa valentía, ¿no? Haciendo poesía y también provocando un poco el pensar en la vida. Y con la suerte de que además un gran, digamos, heterodoxo también como es Loquillo, como es el maravilloso Loquillo, lo convirtió en una canción maravillosa que canta genialmente con música de Gabriel Sopeña. Si hablamos de incorrección política, ahora hablaremos también de la música, pero si hablamos de, por seguir con esto, de incorrección política, tenemos que pensar también en Borges, ¿no? Una persona que se atrevió a decir lo que pensaba, como te atreves tú. Y hay muchas voces que dicen que eso le pudo costar el Nobel. ¿Tú estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. O sea, le costó. El anticlericalismo también, ¿no? Llegaron a denostarlo por eso. Sobre todo lo que le costó el Nobel era que él era, como dijo en un determinado momento, por escepticismo me afilía al Partido Conservador. Y los académicos suecos no les gustan mucho los autores conservadores. Si hablamos de ti, porque claro, estamos hablando de Borges y me vienes a la cabeza tú también. Te tengo aquí. Tú, desde hace muchos años, suenas para entrar en la RAE porque eres un referente de la cultura en nuestro país, tan sencillo como eso. Pero, sin embargo, aquí yo, como ciudadana, me pregunto, ¿cómo puede ser que Luis Alberto de Cuenca todavía no esté en la RAE? Bueno, estoy muy contento en la Academia de la Historia y creo que tampoco es absolutamente imprescindible que yo entre en la RAE, pero desde luego me haría mucha ilusión. Pero, fíjate, estoy pensando en ese cuento de hadas Barbazul, que, por cierto, pues ya no se cuenta tanto porque la historia es un poco terrible. Me fascina a Barbazul. Es fascinante, pero quizá no para niños. Y entonces, a la mujer de Barbazul le prohíben abrir una de las puertas porque, claro, detrás están todas las difuntas del suso dicho. Yo he empleado ese tema en varios poemas. Claro, por eso, por eso lo rescato, porque de lo que estamos hablando, ¿conviene en la vida Luis Alberto no abrir alguna puerta, como le decían a la mujer de Barbazul, o hay que abrir las puertas y, oye, las consecuencias sean las que sean? Hay que abrir todas las puertas. Uno de mis poemas más emblemáticos, precisamente, es abrir todas las puertas y sigo pensando lo mismo. Hay que abrirlo, aunque se encuentre uno todo tipo de cadáveres, digamos, ensangrentados en el cuarto prohibido. Mira, hace unos meses entrevistaba aquí a Ángel Antonio Herrera, que utilizaba el bikini como aforismo de una sociedad que posa mucho y piensa poco. ¿Tú estás de acuerdo con eso y a qué crees que nos lleva? Era todo hablando también de las redes sociales. El bikini que tenía... El bikini como aforismo, o sea, pues el estar posando todo el día en las redes sociales, bueno, el bikini es una manera de decirlo, pero como diciendo, una sociedad que posa mucho y piensa poco. ¿A qué crees que nos lleva eso? A ninguna parte, pero espero que no sea definitivo. Yo creo que también hay minorías que están muy concienciadas y acabaremos saliendo del hoyo. Yo no lo veré, por supuesto, pero a lo mejor mis nietas, y ahora voy a tener un nieto además, estoy muy contento porque tenía solo niñas, ahora tengo un niño. Enhorabuena. Seguro que a lo mejor ven un mundo mejor. ¿A ti te preocupa lo que ves ahora mismo? ¿Lo miras con inquietud o lo miras con esa posibilidad de que venga algo bueno? Lo miro con distancia y con esperanza. Digamos que tampoco lo miro demasiado porque estoy metido en un mundo muy circunscrito a la escritura, a la lectura, a la cultura, y la verdad es que no sigo mucho lo que le pasa al mundo, pero me parece que no es nada bueno lo que le está pasando. ¿Te quedarías con el panorama político que tenemos ahora o viajarías alguno del pasado quizá muy lejano? Hombre, yo creo que por ejemplo la Roma republicana era muy interesante, apasionante, o la democracia griega en la época de Pericles. Son momentos importantes que para un clasicista como yo tienen mucho significado. De todas formas, tú crees, porque hay muchas quejas constantemente de los pensadores, ¿crees que nosotros somos mucho peores de lo que hemos sido? Porque si vamos desde la antigüedad y vamos leyendo a los referentes en filosofía, bueno, en cultura, a los grandes pensadores, todos han sido críticos no solo con los políticos sino con la sociedad del momento, que hacían los políticos un reflejo de la sociedad. Yo creo que realmente tampoco hay tanta diferencia entre nuestro mundo y los mundos pasados. Creemos siempre que el mundo en que vivimos es el único que existe y ha existido a lo largo de la historia muchísimos mundos muy parecidos a este. No creo que haya mucha diferencia entre los políticos de hoy y los políticos de ayer. Hablábamos de loquillo, de esas letras, bueno, también la orquesta Mondragón que también le has compuesto. La verdad es que viéndolo a él tan elegante, tan formal, uno como que si no lo sabe le choca un poco cuando se entera. Y yo creo que eres el primer poeta que ha hablado en lenguaje de rock realmente. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo surgió? Pues surgió porque un amigo íntimo amigo que acaba de morir precisamente, Fernando González de Canales, le rindo un homenaje póstumo, me presentó a Javier Guruchaga porque había hecho el Amili con él en San Sebastián. Mi amigo habiendo pedido mil prórrogas y Guruchaga por su quinta. Y nos hicimos amigos, empecé a hacerle letras a la orquesta Mondragón. Yo lo que no haría es letras tipo cantautor. Me gusta el rock. Sí. La cosa de la guitarra, porrear la guitarra y cantar poemas no me gusta tanto. Me gusta que se hagan mis poemas en música rock. Has traducido el libro de la orden de caballería de Ramón Llull. ¿Tú te riges por las órdenes de caballería? Por supuesto. Por los códigos. Y además se lo he dedicado a Loquillo en la traducción y él también se rige. O sea, por lo menos somos dos los que nos regimos por el libro de la orden de caballería Llull y por el bushido japonés. ¿Qué te queda por hacer, Luis Alberto? Que realmente te haga ilusión. Pues iba a decir morirme, pero eso no me hace ilusión. Me queda por hacer poco porque he hecho mucho. Que eso llegue muy tarde, por cierto, ya que dices de morirme. Eso no tiene que llegar pero en años ya. Que llegue muy tarde, pero de todas maneras lo que sí te digo es que tengo la sensación de que he hecho mucho y estoy un poquitín cansado, quiero decir. Y con ese cansancio que dices que tienes ¿queda alguna pasión dentro? ¿Qué pasiones viven dentro de ti? Muchas, lo que pasa es que no son descriptibles en un programa. Ahí actúa la censura, la autocensura. Ah, o sea, que hay autocensura. No solamente es la de fuera, también la de uno. Las pasiones siempre existen y vivirán con uno hasta que se muera, ni un minuto antes. ¿Eres hombre de banderas? ¿Tienes alguna que te represente? Pues me gustan dos, pero sobre todo las banderas. Una, la bandera de España y otra, la bandera bicolor de España y otra, la bandera pirata. ¿Con qué te aficionaste tú a la lectura en general? ¿Con los cómics? Con los cómics, con los cómics y con la biblioteca paterna que también era muy divertida porque había mucha, digamos, de aventuras, de detectives, de piratas y eso me divirtió mucho. Pero fueron los tebeos los que realmente decían el adagio donde hay un tebeo mañana habrá un libro. En mi caso, donde hay un tebeo mañana habrá otro tebeo y un libro. ¿Cómo es un proceso creativo tuyo, Luis Alberto? ¿Pasas horas intentando encontrar ese poema o brota y lo anotas donde quiera que estés? Soy absolutamente, estoy absolutamente convencido de que la poesía la inspira, lo inspiran las musas y que si no tienes musas no escribes poesía. De modo que yo he escrito siempre al dictado de la inspiración y al dictado de la musa. O sea, tú no tienes un horario de decir yo me voy a sentar sino que eso puede pasar que estés comiendo y te venga la musa. Son novelistas que tienen que hacer crecer su novela poquito a poco folio a folio. Los poetas no, los poetas tenemos, o por lo menos yo tengo una manera de actuar absolutamente como aleatoria y sin ningún tipo de orden ni de sentido, sino simplemente cuando viene la inspiración. O sea, ¿te ha pasado, por ejemplo, despertarte a mitad de noche y decir tengo una inspiración y anotar y tener un poema? Muchas veces. O estar comiendo y en una servilleta o sea, decir... Comiendo no, porque estoy más pendiente de la comida que de otra cosa, pero quiero decirte que durmiendo sí, mucho. Si te pido un poema tuyo, uno que nos quieras recitar. Es complicado, pero vamos a recitar alguno, por ejemplo, el editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad recordándole un pasaje de Píndaro, Píticas, 8,96. Es un soneto, ese es el título. Sin mujer, sin amigos, sin dinero, loco por una loca bailarina, me encontraba yo anoche en esa esquina que se dobla y conduce al matadero. Se reflejó una luz en el letrero de la calle, testigo de mi ruina, y en un coche surgió una babardina y los ojos de un tipo con sombrero se acercaba, venía a hablar conmigo y aburrido dolor le interesaba con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigo, me dijo. Y era Bogart y me amaba. Y era Paco Arellano y me quería. Qué bonito. Que por cierto se ha muerto también Paco Arellano. Triste pérdida. Mi aburrido dolor le interesaba, ¿no? Y además tienes como momentos de medio humor de desgarro, es lo que decía, Esa mezcla que consigues. Tragedia y humor. Yo creo que el ser humano tiene la risa como su propium escolástico. El propium significa lo que caracteriza a la especie humana. Las hienas no se ríen, parece que se ríen, pero no se ríen. El único animal que se ríe de verdad es el hombre. Qué curioso porque quizá lo más difícil es conseguir eso, ¿no? La mezcla en un poema o en literatura en general entre tener el drama y provocar la sonrisa también en un momento. Y sin embargo la sonrisa suele relacionarse como con más frívolo el asunto. Sí, pero yo creo que no es tan difícil porque como somos mezcla de risa y de llanto, de horror y de tragedia y de comedia y de maravilla, pues no es tan difícil mezclarlo, es simplemente atender a lo que es la vida. Yo te voy a pedir que recites también si te parece bien uno que yo he mencionado que es que me parece delicioso y he dicho un poco bromeando, ¿no? que tanta gente, porque es cierto, tanta gente se habrá enamorado con que le manden ese poema, ¿no? o se habrá quedado conquistada el desayuno. Cómo no, el desayuno es uno de mis poema más conocidos porque estuvo en los metros y en los autobuses de Madrid durante un par de años y todo el mundo lo leyó y es un poema que se recita mucho en bodas. Sí. Vamos a ver si me acuerdo el desayuno. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas o cuando eres genial con una frase que lo resume todo o cuando ríes tu risa es una ducha en el infierno o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme tengo un hambre feroz esta mañana voy a empezar contigo el desayuno. Qué maravilla. Me gusta. A mí me encanta eso de me gusta cuando dices tonterías me gusta cuando mientes ¿no? O sea, ya cómo arrancas Luis Alberto que te quedas ahí. Pero fíjate ese poema surgió de una sentada. Eso te iba a decir un poema... No corregí ni un solo verso o sea la musa me lo dictó y así lo escribí. Porque un poema puede pasar que nazca apartes en momentos distintos que arrancas... También puede ocurrir. Puede ocurrir que un poema se inicie en una primavera por ejemplo y se culmine en el invierno siguiente porque hay de todo pero en mí abundan mucho los poemas escritos digamos de corrido. Pues ahora ya sí que para despedir voy a abusar pero es que cómo no abusar teniéndolo aquí un poema para decir adiós a esta entrevista. ¿Qué se te ocurre? Pues vamos a ver cuál se me ocurre. Pues un poema divertido también sus sonetos los sonetos son los que mejor se memorizan. El poeta a su atracadora pidiéndole que vuelva sucintamente vestida de negro que también tiene otro título soneto del amor de oscuro jugando con los sonetos del amor oscuro de Lorca. La otra noche después de la movida en la mesa de siempre me encontraste y sin mediar palabra me quitaste no sé si la cartera o si la vida recuerdo la emoción de tu venida y de luego nada más dulce contraste recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida. Muerto o vivo si quieres más dinero date una vuelta por la lencería y salpica tu piel de seda oscura que voy a regalarte el mundo entero si me asaltas de negro vida mía y me invaden tu noche y tu locura. Voy a regalarte el mundo entero que bonito si me asaltas de negro que maravilla muchísimas gracias Luis Alberto por estas reflexiones por esta entrevista y por esta poesía gracias a ti por haberte preparado tan maravillosamente bien y por haber calado perfectamente el significado de mi poesía. Pues ha sido un placer pero como no disfrutar con Luis Alberto de Cuenca que decía es uno de los referentes de la cultura en nuestro país sin duda. Nos vemos la semana que viene de nuevo aquí con otra entrevista muy interesante en El Poco hasta entonces.